Nuestro modelo de desarrollo industrial y urbano ha generado algunas dinámicas insostenibles. Alto consumo de energía, intensa contaminación en las ciudades, peligrosos riesgos en los procesos industriales y algunas oportunidades. Creación de nuevos materiales, explotación de nuevas fuentes de energía o la protección del medio ambiente. El Laboratorio de Sensores Espectrales pone al servicio de la sociedad la tecnología y la ciencia infrarroja, herramientas clave en las nuevas soluciones para mejorar la seguridad de los procesos industriales, un uso eficiente de la energía, controlar la contaminación, reducir el deterioro del medio natural, tecnologías de apoyo al diagnóstico precoz no invasivo o la teledetección en ambientes extremos y entornos inaccesibles. Siendo el único laboratorio universitario español con capacidad para hacer análisis espacial y espectral en todas las bandas del espectro infrarrojo. La tecnología y la ciencia infrarroja tiene gran capacidad de solucionar problemas. Es emergente y tenemos capacidad para desarrollar nosotros y diseñar equipos baratos muy a la medida de problemas específicos. Disponemos de equipos infrarrojos tanto para proyectos de gran envergadura como para soluciones a medida con pequeños dispositivos y costes reducidos. Nuestra actividad abarca sectores tan diversos como la detección de gases tóxicos y de difícil identificación, la eficiencia energética en edificación, el aprovechamiento de la energía solar térmica y de concentración, el ensayo no destructivo de materiales compuestos, análisis de la contaminación en espacios abiertos y en movimiento, la termografía de precisión a distancia o la detección temprana de incendios forestales. Hemos conseguido ver el gas en longitudes de onda específica, en bandas específicas. Este gas que era invisible al ojo humano lo hemos conseguido ver en infrarrojo y resolver de esta forma el problema presentado en esta compañía. Nuestra tecnología incrementa la eficiencia en procesos productivos, consumo y producción de energía o protección del medio ambiente. Se podrá determinar si un tipo de material vale y cumple especificaciones o no, por ejemplo, frente al fuego, sin necesidad de quemarlo, ahorrando de esta forma gran cantidad de tiempo y de dinero. Una experiencia diversificada y exitosa nos permite aplicar con precisión soluciones de tecnología infrarroja a los problemas planteados en la industria, en el medio ambiente, en la edificación, en los nuevos materiales o en programas aeroespaciales. Que ahora viene la época de este tipo de desarrollos de gran público y ahí estaremos nosotros.